Doctor Martín Gremmer, buen día, ¿cómo le va? Tengo calor, bien, todo bien por suerte. Doc, vamos a hablar hoy, si le parece bien, de El Colecho. Me parece bárbaro. Es una práctica habitual, yo le diría, o te diría Martín, gente que conozco que labura en la televisión, gente que trabaja en la gastronomía, amigos de mi mamá, amigos de los amigos de mis chicos, quiero decir que es una práctica habitual en todos lados y trasciende y traspasa, no importa dónde vivas, nada esto del colecho de que los nenes en X temporada o en X periodo de sus vidas duerman en la cama con los papás. ¿Está bien o está mal? Bueno, toda la gente que está a favor del colecho habla de razones antropológicas, el ser humano vivía en una cueva y los niños tenían que dormir en cercano contacto con los padres por el calor corporal, hablan de cuestiones que tienen que ver con lo emocional, dicen que el bebito que duerme en la cama con la mamá tiene mejor acceso al pecho y se puede alimentar mejor. Ahora, los médicos hablamos de cuestiones médicas, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ALAPE, que es la Asociación Latinoamericana de Pediatría, que incluye a la Sociedad Argentina de Pediatría, todas las sociedades científicas de Latinoamérica, España y Portugal, y la Academia Americana de Pediatría, desaconsejan el colecho porque es causa, es un factor de riesgo para muerte súbita. Entonces, si la realidad es que en la vida moderna de hoy en día, compartir la cama con un bebé es causa o favorece la muerte súbita, la medicina la debe desaconsejar y la gente debe atender a las cuestiones médicas y el riesgo de una de las cosas más graves que existe. Estas son estadísticas, exactamente cuando se empezó a estudiar bien a fondo la muerte súbita, una de las primeras cosas que se descubrió es que los bebitos que duermen boca abajo tienen más incidencia en muerte súbita, por eso la Academia Americana de Pediatría aconsejó que todos los bebés tienen que dormir boca arriba, a partir de ahí, cada vez se fue estudiando más la muerte súbita. En realidad no se sabe bien cuáles son las causas que causan la muerte súbita porque no es una enfermedad, es una conjunción de factores, pero sí sabemos cómo prevenirlo. Y se previene con una acción muy efectiva que se llama el sueño seguro del lactante. Y dentro de las recomendaciones, el sueño seguro es desaconsejar el colecho, es decir que los bebés no pueden, durante el primer año de vida, que es cuando se produce la muerte súbita, los bebés no deben compartir la cama con los padres. Perfecto, esto es durante el primer año de vida. La incidencia más alta de muerte súbita infantil será el primer año de vida. A partir del año, la incidencia es igual que en un adulto, por lo cual no tenemos que atenderlo específicamente como si en el primer año de vida que la es más alta. Y a partir del año, cuando los nenes hay un periodo, viste, que no quieren dormir solos y demás, y muchos los vence el nene, digamos, de alguna manera, y no pueden después, se los llevan siempre a dormir a la cama, en el medio del papá y la mamá, el nene, la nena, lo que sea. ¿Eso está desaconsejado también? Ahí está desaconsejado más que nada por la psicología. Primero, cada vez que alguien habla, que duerme con hijos mayores de un año en la cama, yo siempre les pregunto, ¿lo hacen porque quieren o lo hacen porque no les queda otra? Si lo hacen porque no les queda otra, yo los puedo ayudar a que lo modifiquen. Ahora, si lo hacen porque quieren, tenemos que atender a los efectos emocionales o psicológicos de los chicos. La cama de los padres es un ambiente donde se juega un montón de situaciones, desde erotismo, desnudez, hablar de la realidad cotidiana, discusiones, peleas, que el psiquismo inmaduro de un niño no tiene la capacidad de procesarlo. Entonces, mientras un niño debería estar en su cuarto, durmiendo, está en la cama con los padres, escuchando discusiones, o viendo cómo alguno de los padres se cambia, o escuchando el noticiero con todos los dramas que nos pasan en la vida cotidiana, los chicos no tienen la capacidad de procesar eso. Entonces, la psicología desaconseja compartir la cama con los niños. Perfecto. ¿Existe en el primer año un colecho seguro? Existe un colecho seguro. Cada vez que yo hablo de este tema, me comprometo a hablar del colecho seguro, porque hay mucha gente que quiere hacer colecho. Entonces, como yo tengo que cuidar la salud de mis pacientes, tengo que contar que existe un colecho seguro. Colecho es llevar a dormir a tu cama a tu hijo. Exactamente. De compartir lecho a la cama. Compartir la cama a los padres con los hijos. Dentro del colecho seguro, hay 18 recomendaciones que da Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Academia Americana de Pediatría. Cumpliendo las 18 recomendaciones, el colecho es igual de seguro que el bebito duerme en su cuna al lado de los padres. Ahora, una sola de las 18 recomendaciones que no cumplamos, ya es más inseguro. Una vez un padre me dice, bueno, pero ¿cuál de estas no está mal que yo no cumpla? Ninguna. Porque al no cumplir una sola de las 18 recomendaciones, entonces el colecho se vuelve inseguro. Te voy a contar algunas de esas recomendaciones porque no puedo recordar las 18. Si quieren ver las 18, yo las estoy publicando en estos días en mi Instagram Pediatra de Familia. Por ejemplo, tiene que ser un colchón de alta densidad, duro, que esté sobre el piso, no sobre una cama, sobre el piso, contra la pared, que no se pueda desplazar, con el bebito durmiendo entre la mamá y la pared, no entre la mamá y el papá. Ninguno de los padres tiene que tener ninguna enfermedad que altere el estado de conciencia. Ninguno de los padres tiene que fumar en la habitación. Ninguno de los padres tiene que tomar ninguna droga ni ninguna medicación que altere el estado de conciencia. La mamá no puede tener camisón, ni lazos, ni el pelo suelto, tiene que tener el pelo recogido para no asfixiar al bebé. El bebé no tiene que tener el chupete alrededor del cuello con una cinta, ni ahora que está de moda los collares de nácar, creo que es, los collares de nácar para el dolor de la dentición. No puede haber un hermano mayor en la cama compartiendo también. Entonces, si seguimos las 18 recomendaciones, que como verás, no es fácil de seguir, porque además una es, la madre no debe estar extremadamente cansada. Estamos hablando de la madre de un bebito recién nacido. ¿Cómo se mide que una mamá está extremadamente cansada? Tiene que haber dormido más de cuatro horas por día en los últimos tres días, lo cual no es fácil. Entonces, el colecho seguro, si seguimos las 18 recomendaciones, que pueden ver en Pediatra de Familia, es igual de seguro que dormir en la cuna. Entonces, la recomendación es, no al colecho, sí a la cohabitación. Que el bebito comparta la habitación con los padres, es un factor protector de muerte súbita. Ah, muy bien. Y esta es la pregunta que te iba a hacer justamente. ¿Hasta qué edad está bien tener la cuna? Siempre y cuando se pueda, si no hay otro lugar, bueno. Ah, la gente que puede tener la cuna del bebé en el mismo cuarto que el papá y la mamá. Buena pregunta. Viste que siempre se dice cada maestrito con su librito, ¿no? Los dentistas le dicen a los padres que no le den dulces, que le den alimentos salados porque hacen menos mal a los dientes y los especialistas en hipertensión y los pediatras dicen, no, ¿cómo le vas a dar alimentos salados? Cada maestrito con su librito. Yo como especialista en sueño, antiguamente, recomendaba a los padres sacar al bebé alrededor de los cuatro meses porque estar solos en su cuarto los vuelve más independientes, hace madurar el sueño y facilita que duermen toda la noche corrido. Desde que todas estas sociedades científicas recomendaron la cohabitación, compartir la habitación para prevenir la muerte súbita y la muerte súbita se da durante el primer año de vida, durante el primer año de vida los bebés deben estar en la habitación con los padres. Como los padres suelen afectar el sueño de los bebés, yo lo que les digo es cuando el bebé todo de noche tiene un despertar y empieza a hacer ruiditos, no le muevan la cunita, no le golpeen la colita para que se vuelva a dormir porque eso le altera el sueño. Eso va a hacer que después se despierte cada dos horas. Entonces, si el bebé que está en la cuna de colecho o al lado tuyo de noche empieza a hacer pequeños ruiditos o molestias, no intervenir, dejar que se duerma solo. Si se pone a llorar, posiblemente tenga hambre y hay que darle el pecho. Pero quizás era un despertar de los normales que tenemos cada dos a tres horas y el bebito solo podía retomar el sueño. Entonces, si nosotros intervenimos, va a necesitar eso cada dos horas. Entonces, cuando un bebito se despierta de noche y empieza a hacer ruiditos, se mueve en la cuna, no hay que intervenir. Si empieza a llorar, ahí sí, sacarlo y darle el pecho. Está bien. ¿Se lo acostumbra a que coma cada cuatro horas, por ejemplo? No, la recomendación es pecho a libre demanda. Es decir, el bebito pide pecho, hay que darle el pecho. Antiguamente se ponían horarios y vos fijate en la naturaleza. Los caballos toman cada tres o cuatro horas, los perros toman cada dos o tres horas, los gatos... ¿Y por qué el ser humano tiene que tomar cada tres horas? No hay ningún motivo para que el bebé tenga que tomar sí o sí cada tres horas. Debe tomar como mínimo ocho veces por día. Si el día dura 24 horas, si yo le tengo que dar ocho veces, ocho, 24, 24, 24, 24, 3. De ahí sale cada tres horas. Pero es desde el comienzo de la mamada y que no pase de tres horas. Es decir, si el bebito pide antes, se le da antes. Eso es pecho y demanda. El bebito demanda alimentación, se le da alimentación. Así sea a la hora y media, a las dos horas, a las dos horas y media. Bueno, como siempre, muy claro. Gracias, Martín. Buenas semanas. Nos estamos viendo. Dale, gracias. Martín Gruenberg, nuestro especialista. Hoy colecho, ahí aprendimos todo.